Y estamos ante una narración vertiginosa sobre la feria textil más grande de América Latina. Este es el libro, en realidad, Sangre Salada, de Sebastián Hatcher. A través del libro Sangre Salada, Sebastián Hatcher narra historias de vida de personas que por distintas circunstancias forman parte de la feria textil más grande del continente. Es un libro que intenta mostrar otra cara de la feria. Generalmente se habla de la ilegalidad, de la ropa falsificada, de las mafias. Y a mí me parecía que estaba bien mostrar eso. De hecho, el libro lo muestra, pero también quería mostrar como el otro lado. Cómo se van construyendo esos entramados que siempre oscilan entre lo legal y lo ilegal. Y cómo gente que vivía en una zona que estaba prácticamente abandonada, se inventó una forma de sobrevivir. Entonces, es un libro que intenta dar una visión un poco más compleja y un poco más completa, si querés, de lo que se suele tener sobre la feria. Reflejo de un conurbano complejo, el arte sobre la salada está atravesando por la sensación de que el mercado informal está definitivamente instalado en los nuevos usos y costumbres. Es gente que está acostumbrada a inventarse formas de sobrevivir. Y en la feria lo que encontró fue eso, inventarse una forma de supervivencia. La mayoría de la gente que trabaja en la salada es gente que durante toda la semana produce en sus talleres familiares, digamos, con su familia, en sus casas, que tiene capaz cuatro, cinco o dos máquinas de costura, y que dos días por semana deja de dormir para poder vender a la feria, que funciona de noche. Bueno, mi libro y otros trabajos que estoy haciendo, y una película muy buena que se llama Hacerme Feriante, que también salió el año pasado, digamos, intenta como mostrar esta otra cara, ¿no? Esta profunda creatividad social y popular que se pone en juego en lugares como la salada.